en un medio de comunicación de manera especial a la empresa en la cual él duró decenas de años laborando, que es este grupo Telenol, y es nuestro gran amigo Pedro Fernández, quien en el día de ayer falleció en un centro médico de Santiago, aquejado con diversas razones. En principio, cuando fue llevado a Santiago para ser tratado por el asunto de salud, que le había dado un predio a las razones que lo llevaron ya a su fallecimiento, y al final, pues, le hicieron una prueba y dio positivo a este virus. Lamentablemente, en el día de ayer, pues, nuestro querido amigo Pedro Fernández falleció. Paz, vamos a ver esto, de Pedro Fernández, del periodismo. La comunicación en el día de hoy está de luto por el fallecimiento de Pedro Fernández. Así que pedimos a Dios que me tenga un lugar reservado donde él está en este momento. Así como también seguimos nosotros viviendo con todos los que hasta el momento que están siendo afeitados a la derecha por este virus que está causando estrago en el mundo entero. Paz a los arrestos de Pedro Fernández. En otro orden, vimos nosotros ayer unas declaraciones que diera el presidente de este grupo Telenor, el señor Julio Vargas, refiriéndose. Esta declaración fue dada para una cadena nacional, específicamente para CDN, donde él le pedía, en su condición de presidente del grupo Telenor, en su condición de una persona que tiene toda la calidad, a vida y por haber, para ser este tipo de exigencia y más en este momento, donde estamos llamando a que depugnamos nosotros esa actitud, muchas veces que exhibimos, de estar ajeno a la sensibilidad y al dolor ajeno. El señor Julio Vargas declaró para CDN y este medio que me estaba pidiendo al gobierno, al presidente Danilo Medina, es el aislamiento total de la ciudad de San Francisco de Macorís, cerrar San Francisco de Macorís, para de esta manera obligar a esta ciudad, a que sus municipios se queden en su casa, por la manera tan irresponsable, y me disculpan el término que fue un poquito oscuro, irresponsable entre nosotros, todos nosotros hemos asumido este llamado que hacen las autoridades, de que debemos quedarnos en nuestra casa. Ciertamente, reitero, una gran mayoría de municipios están en la necesidad de, de alguna manera, conseguir el sustento. Entonces, es ahí donde debe entrar la mano solidaria del gobierno, proporcionarle, suministrarle, hacerle que llegue de alguna manera esas raciones alimenticias para que las personas, para que los municipios, no tengan las mínimas posibilidades de salir a las calles y continuar contagiando a todo el mundo de este virus que está afectando el mundo entero. Así que yo me uno, nosotros como ellos también nos unimos a ese clamor, a ese pedimento, gracias al señor Julio Valla, presidente, de este grupo Telenor, de que San Francisco de Macorís hay que aislarlo, así como hizo China, en esta ciudad donde surgió esta epidemia, en la ciudad de Wuhan, en China, que tiene alrededor de unos 60 millones de habitantes, tomando la decisión de aislarla en su totalidad, hoy, hoy, afortunadamente, se están viendo los resultados de esta situación. Así que, reiterar, nos unimos a este pedido que hace don Julio Valla para que el presidente, de una vez por todas, conjuntamente con las autoridades, tome esa decisión. Creo que, posteriormente, estaríamos nosotros recibiendo los beneficios que podría generar esta decisión del presidente. Así que, reiterar, nos unimos a la petición, gracias al presidente del Grupo Telenor Valla, así como también veíamos nosotros que el día de ayer es el comunicador Franco Macorizano, el rico de este pueblo y que vive en la ciudad de Santiago, don Nelson Javier, también dedicó su espacio, Buenas Noches, abrió los teléfonos para que personalidades y figuras se llamaran, se comunicaran al espacio, y de esto, pues, identificándose con esta acción. Así que, también Nelson Javier se hizo eco de esta petición que hizo don Julio Valla. ¡Gracias!